Busco sin tiempos en caminos de amor Salamanca, fiestera, chacareras en mi corazón Ardo en las llamas embriagadas del sol En chacareras pronto te encontrarás Preludiando la fiesta, bombolegüero retumbarán Ay mi Santiago, el cielo es tu claridad Con la esperanza que despierta el calor En la unión de las almas encuentro del hombre en su perdón Vamos andando y cantándole al pueblo Vamos al lugar de ensayo de los chicos de Los de la Rivera Vamos a la casa de ellos a ver, a conversar un poco A que nos cuenten un poquito de lo que es Los de la Rivera De la vida personal de cada uno Tampoco tanto nos vamos a entrar tanto en el tema Pero bueno, vamos a conversar mucho, vamos a hablar de todo un poco De lo que salga, del folclore De todo un poco Programa número uno de Mi Pueblo Canta Sí señor, ganamos programa Va a ser el primer programa de Mi Pueblo Canta Con los chicos de Los de la Rivera Generosamente nos reciben en su lugar de ensayo En su búnker Donde hay, donde se cocina el pescado Entonces, ahí vamos a charlar de todo un poco Vamos a escucharlos cantar también Esto va a estar bueno ¿Vamos con las sas? Acá hay un compromiso Vamos con la casa tuya En la casa tuya, Santi Con tuya Mejor Asadito de viernes por la noche ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Dijeron asado por ahí, Che ¿Cómo andan? ¿Quién y vos? ¿Cómo andan los muchachos? ¿Cómo estás, Nero? Ahí está, Rol ¿Cómo andan? Mateo, Che Mateo, Che Llegué justo entonces Justo, obviamente ¿Cómo va, Che, el tema de la música? A ver, cuenten un poco ¿Qué expectativas hay? ¿Qué vienen haciendo? Ahora los agarraste justo y me los enseño ¿Está hablando? Justamente ¿Y los instrumentos? No, están ahí Ah, estamos por empezar Sí, estamos por bien Vamos a ver qué pinta, Che ¿Qué pinta? ¿Qué sale? ¿Qué pinta? ¿Qué sale? Lunes y jueves ¿Lunes y jueves? Martes y jueves ¡Ah, Martes y jueves! Martes y jueves Ahí va la vuelta Martes y jueves Van a seguir bien la vuelta Sí, sí, sí Sigue, sigue Sigue, sigue ¿Cómo es el tema con lo de la Ribera? ¿Los orígenes? ¿Dónde empieza? ¿Cuánto hace que viene lo de la Ribera? Sí, me pongo contando Contando Por favor ¿Hace mucho? Hace mucho 1990 A la cucha Mucho ¿Hace mucho ya? ¿Se nota o no? ¡Ay, a ver! ¡No por solo hay! Arrancate con pelo Arrancate con pelo Sí, sí Tenía Flecky Hasta Flecky Fíjate vos Y arrancamos en un 5 de mayo En el de la Ribera Una fiesta de la tradición gaucha Éramos dos Arrancamos duos Dos guitarras Primera y acompañadamente Y cantábamos los dos Así como milleneras Derecho viejo Así que en principio Digamos lo de la Ribera Era Lu Como era esta banda Sino que era Duos No, no, era duos Nada más Después bueno Pudimos agregar Un bombo Y después agregamos Otra voz más Y así Fue llegando uno Se fue yendo otro Y bueno Llegamos A los que hubo De acá A las más Esta es materia De toda la agencia Así que le tenemos a Seba Pablo Santiago Daniel Rodrigo Y el amigo Diego Así que son ahora Por ahora son estos Por ahora No falta nadie Estamos todos Estamos todos Ya vamos a ver Ya con un tiempito así Seguimos Si va faltando O se va sacando O vamos a sacar La Llama La Llama La Llama La Llama Bien Chicos De quien fue la idea Del nombre De la Ribera Fue un poco entre los dos Pensado yo Con Pablo Falco Pablo Falco Si Estamos justamente Comiendo En Enero Con una asada Así Tranquilo en el río Y tocamos la guitarra ¿Viste? Quien nos come una asada En el río Toca la guitarra Todo el mundo Que le guste Claro Y ahí mismo tomamos Nos vino Y enlarguemos Y arranquemos Como dúo Que se ya Como le ponemos Ahí se vino Y Miramos 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 Del lado No paramos De los otros O de los Fibes Que se ya Vemos Y bueno Y quedó Y le gusta ese nombre Y ahí el más Se fue llevando Y ahí quedó Y ahí quedó Después O sea Después de eso Estabas Vos con Pablo Si Quien se suma Al grupo O sea Con Coco De ese sumo No Estuvo El chico Ay Que toco el gomo Roberto estaba en la guitarra Si Si Después se le gustó Roberto Pero el percusión Estaba ¿Cómo se llama? El chico Arce Ah, si El hijo del Coco Arce El Cristian Arce El Cristian Arce Él al Franco Anduvimos un tiempo Tengo compañero del Código Ah Sí El Código Antes de hacer mi vida Sí Anduvimos un tiempo largo con él Toca el bombo Y bueno Y después ya Entró Bueno Cosas de la vida Viste como es el tema Si, si, si Uno va viajando Por cuestiones de tiempo Horario O sea Por compromisos diferentes Y Entró el amigo ¿Por qué se lo dudan ahora? No 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 Así que ¿Entró él? ¿Y en qué año fue entrante? ¿En el 2000? O sea, en el 99 casi 2000 Porque fue justo en el festival de ese año Claro Exactamente Exactamente En el 2000 En el 2000 ¿Qué? O sea Después tuvimos un receso de Un par de meses No, un par de No Un año largo Un año que No, no estuvieron digamos en actividad No Exacto Se dejó, viste Y después empezamos de poquito Nuevo Y después se sumó Diego también Pues Diego también 2002 2002 Y para ese entonces era Daniel Pablo Y Diego Y Domingo Y Domingo Lucero Domingo Lucero Domingo Lucero Exactamente Domingo Lucero Exactamente Bien Y después de ahí La otra incorporación O Bueno ahí Después dejó Lucero Y entró Como bajista Estuvo junto con Domingo Estuvo Ah, estuvo Claro, tuvo Diego Caravante Diego Caravante Exactamente Que yo me fui Y quedó Claro El nos abandona Viste Vino un divorcio Vino un divorcio Sí, sí, sí Un divorcio ahí Temporal 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 convencimos De vuelta Eso es lo importante Eso es lo importante Sí, así Y después Ahora Esta formación La de ahora La actual Esta formación de ahora Que son ustedes Que tiempo tiene ya Digamos De Bueno Esta formación El más nuevo Es el Seba Seba Él entró hace ¿Cuánto hace Seba? Tres semanas Sí, sí, sí No llega el mes Sí, sí, sí Esto es reciente Así que Pero ya tuvimos El El sábado pasado Tuvimos una peña En rincón Ahí estuvimos alzando Y fue muy bien recibido Un muchacho en la banda O sea Por el público Por el público Sí, sí Sí, sí Inclusive Le pedimos otra Después de hacer algo Que nunca pasó Antes Como estamos No, no, no O sea Vamos a explicar un poco El tema Sí, sí, sí Pero ahora Queda de dos plan Acá nosotros en el conjunto Teníamos un facha Claro, sí Un facha Pero olvidate de yo, Diego Pero teníamos un facha Que era el que acaparaba Viste el tema Mujerístico Digamos ¿Quién era su facha? El muchacho Que tengo alumina derecha Acá el señor Luego viene a desbancarlo No, Sebastián Previo a Sebastián El señor Él es el que acapara El mujeraje ahora En este momento ¿Quién es mujer? El muchacho acá El niño escondió muestra de ello Entonces Así está Acá es un poco el tema O sea que acá parece que estuviéramos Haciendo un punto de yache Claro, sí Así Así Ustedes no tienen chance No Al truco puede ser nomás O sea Dedicarse a tocar y nada más Sí, nada Hacen así Mirá Estamos los tres parados Frente hace nada así Claro Cualquier mamuta Sí, sí Correcto No les cuente nada No, aquel Sí, sí Pero bueno, bueno Bien que gritan cuando viven Los nombres de ellos ¡Claro! 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 Sí, gritan ¡Venís, págame! Se siente ¡Claro! Vamos a la gente tejera Por ahí No se pasa No Por ahí Este ¿Vos venís del folclore? No, no Del rock Venís del rock Con Rodri y bueno, Santi también Me animo del rock O sea, nosotros Y bueno Estamos en el proceso de adaptación, ¿no? Nunca habías hecho folclore No, nunca es mal Empecé a tocar la guitarra eléctrica Desde cero, digamos Se tocó la guitarra eléctrica y bueno Ahora estamos con los muchachos acá que... ¿Y cómo se siente? ¿Te sentís cómodo con el folclore? Desde el primer día El primer día gracias a él, ¿eh? Ahora Mientras te he ido ensalando un poco más Le voy encontrando la vuelta y Voy escuchando más también porque... Claro, claro El proceso también Estás metiendo, digamos Claro, en el tema del folclore Está bueno Y bueno, nada De poco vamos Creo que mejorando un poquito cada día Está bien Está bueno eso Este... ¿Se ven haciendo algún otro estilo? Por ejemplo, que no sea folclore Salvo los chicos que han hecho rock and roll Este... Se ven por ahí En forma de grupo como están ahora Saliendo del folclore Y entrando a otro estilo O ya sea Hablando de cuarteto Hablando de cumbia Hablando... El rock mismo O el rock mismo Si, varias veces los ensalos Cuando damos una sola Incluso antes que llegue el series Para la guitarra eléctrica Es más en un show que tuvimos en la Juana En una peña de la Juana Metimos mamá vieja Una zamba En la primera parte le hicimos samba Y en la segunda parte le hicimos rock 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 ¿Sabes cómo abrían los ojos el público? Encima es un tema, viste, medio... Sobre todo la mamá vieja Claro Muy tranquilo Habría los ojos Habría los ojos Habría los ojos ¿Sabes qué? Varias veces hemos pensado hacer un paralelo Como quien dice Rock Paralelo Y otro Hemos pensado, fíjese vos Rock muy tranquilo Tenemos huele bajo Bateria Y estas reléctricas O sea, tranquilamente se puede hacer Y hacer temas de rock O trasladar temas de folclore A hacer rock y rock Ah, directamente a temas de rock O una combinación Así Alguna fusión Por ejemplo, dividido en una banda de rock Muy buena Y para mí es una de las mejores de Argentina Y muchos temas que interprete a Tower of the Blue Punk Exacto Muy bien Lo hacen Lo hacen bien O sea, no sé si apuntar a eso Más dentro del... Yo lo veo más dentro del folclore Y dar algunas cosas así De rock Por ejemplo, bases O ritmo O riff de las guitarras Cosas así Claro Una forma de cantar Y me gustaba hacer los teatros ¿No? Sí Sí, sí Yo tuve la oportunidad de verlos en el teatro real Sí Fui a ver la obra Y lo escuché ahí junto con otros chicos También de Villa de los Rosario La verdad que fue un momento muy lindo ¿No? ¿Cómo lo tomaron a eso? ¿Cómo fue la experiencia, digamos, de estar en un teatro? En el teatro real Fue algo... O sea Me... En lo personal para mí Algo único O sea Porque Más allá de que Nunca hicimos una presentación Ninguno creo De... 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 De la banda En un teatro Es algo impresionante O sea La adrenalina que tiene su vida Con más razón Es un... Un... Un teatro de esa magnitud ¿Me entendés? Que es un teatro Uno de los más importante de la provincia Sí, sí Entonces, es algo que, no sé, que es algo único. Yo pienso que para saber, o sea, para sentir lo que uno sintió, tiene que estar en el momento, ¿me entiendes? Es algo que te pasa ahí en el instante, me parece. Qué lindo, qué buena experiencia. ¿Qué esperan ustedes de cómo se ven de acá unos años con los de la Ribera? Digamos, si vos tenés que verte de acá a 5 o 10 años dentro de la Ribera, ¿dónde te gustaría verte, por ejemplo? Para mí lo ideal sería encontrar, como uno está continuamente buscando el estilo propio, poder plasmarlo con temas propios también. Para mí eso sería lo ideal, llegar a hacer un disco con todos temas propios. Eso sería una meta importante y quizás no a 5 años, quizás un poco más cerca. Pero obviamente ya a 5 años tenemos lo que afirmar. Claro, claro, a verlo bien de afirmar, así de... Muy, muy... ¿Tienen ahora temas propios? O sea, hay temas de... No, que estamos tocando, no. Que estamos tocando, no. Yo tengo algunos temas. Pero hay temas compuestos, digamos. Sí. ¿Sobos componen o...? No, yo en mi caso no, no. No. No tengo ni idea. ¿Vos compones? Dígase. Son chacareras, samba... Tengo varias cosas. Varias cosas componen. Sí. ¿Y está guardando la verdad? ¿Comparte con ustedes? Soy muy de escribir. Y yo estoy guardando la... ¿Está guardando la... ¿En la manga de eso? ¡Claro! No, yo no voy a empezar. No, yo no voy a empezar. Leí de eso. Van a armar y... Sí, yo soy muy de escribir, así... Si me ocurre una... Gloss aquí de habla, una de esas. La escribo. La escribir. Sí. ¿Cómo olvidarte? Sí. ¿Está bueno? Sí, a lo mejor por ahí queda descolgada en un cuaderno o en otro. Se lo tengo ahí. ¿Y cómo te inspiras? Con cada mueble que... No tenés ninguna... No tenés ninguna musa, digamos. Eso es... Te inspiras con algo, en algo, o te viene directamente y... Sí, me viene y mayormente es relacionado a la tierra. A la tierra. Al movimiento, por lo general. Al pacho. Claro. Con mucho viento. Rodri. ¿Vos cuánto hace que estás en el grupo? Y yo entré en abril. 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 No se consta. No, no, fue en abril. En abril. O sea, relativamente nuevo, digamos. Sí, sí, sí. Realmente. ¿Venías ya del folclore o... ¿Habías hecho folclore alguna vez o directamente siempre con el folclore? Siempre estuve en el rock, pero bueno, este año en febrero, paso que el maestro de China Serra, ¿no? Me llamamos un martes, por un jueves, por ahí nos va a tocar, Santiago del Este, ¿no? Ah, me acuerdo, me acuerdo de esa tofera. Así que nos fuimos para allá con Marco Serrano y ahí fue la primera vez que toco folclore en mi vida. Nada más y nada menos que la capital de la chacarera en Santiago del Este, ¿no? Así que... Es comproviso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Después se subió en Mono Vales, así que... Claro. Era una experiencia muy linda y después de eso hablé con Santi. Santi me tuvo en cuenta y se lo agradezco todo el día. Le agradezco a todos que me han invitado y la verdad que lo paso muy bien. ¿Estás cómodo con el folclore? Muy bien, muy lindo. Bueno, llegás, cada uno llega del trabajo, se va de su casa, como se llama, estudiás, y llegás acá y hay un clima tan lindo, parecido al que la verdad que te contagia y vos a pesar que llegas cansado o lo que sea, te levantas y te contagia el buen humor porque hay muy buenas personas acá y muy buenos músicos, así que la verdad que... No sé, es que hay un grupo humano bien conformado, digamos, en esa parte viene bastante bien. Sí, ahí viene la parte del pianito, al final de lo que estabas diciendo. Pablo, si tuvieras que plantear un objetivo, o te gustaría verte sobre un objetivo que se haya hablado como decir, esto es lo máximo que nos puede pasar, como grupo. ¿Qué sería para vos eso de decir, esto es lo máximo? Mira, Darío, sinceramente, a mí me gustaría... El objetivo mío realmente es saber cantar, o sea, donde nos veamos, por ejemplo, se puede dar la cuestión de decir, bueno, sos famoso o no, eso a mí particularmente no me interesa, pero lo que me gusta es cantar realmente y no vivir de la música, no ponerle lo mejor sigo o no, lo mejor sigo o no, pero lo bueno para mí es cantar de la música, ¿entendés? Y se ven, por ejemplo, vamos a hacer una suposición o un adelanto por ahí, de roles, digamos, porque hoy lo de La Ribera, bueno, este es un grupo bien conformado, un show muy lindo, el que se brinde es un show bastante, muy completo, este, y nos trasladamos un poquito en el tiempo, vamos a suponer unos, también como dijimos recién, 5 o 10 años, este, y los de La Ribera pasó a ser un consagrado, pasó a ser uno de los grupos más convocantes de la Argentina, por ejemplo, y todo lo que eso implica, por ejemplo, de salir a la calle o de no poder salir de la calle, ¿cómo se ven en esa situación? Por ejemplo, Santiago, de hacer que estás en tu casa y no podés salir de tu casa porque sabes que te abordan y que... ¿te ves en esa situación? ¿te imaginás que cómo serías vos, por ejemplo, en esa... Sería un sueño, por empezar, consagrar gente así a nivel nacional, por empezar, sería un sueño. Yo siempre digo, y cuando publico fotos por ahí, cuando hablo con los chicos, el mejor pago por un músico son los aplausos y la devolución de la gente, tal. Yo he estado en otras bandas y la verdad que más allá del grupo hermoso que tenemos con los chicos, porque es un grupo muy sano, nos reímos, hacemos todo, nunca me aplaudo un guitarra. O sea, que en el primer festival que yo me uní, que fue en la edición número 48, con la Rivera, la gente era increíble ver tantas personas cantando y bailando lo que nosotros estábamos haciendo cuando estaban esperando a Sergio Valleguillo. Claro, claro, claro. Eso nomás te juro porque fue algo increíble. Y por decirte, el recibimiento de la gente, yo saldría a los mismos en la calle. Sí, lo aprovecha. Todo bien. Todo bien. Y en esa situación, por ejemplo, viste que ahora se usa mucho que los artistes grandes, consagrados, en su caché o dentro de su caché y dentro de su, por decirlo de alguna forma, pretensiones, incluyen que es pata de color, que es amarillo, que es amarillo, que es botellita de agua de tal marca. Ustedes también, se verían, batas azules, ustedes se verían en esas pretensiones. Yo pediría un vino con un caché. Y si, puedo decir, con fritos, con la chura, 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 con la chura. Claro. Siempre tenés que tener la humildad, me parece a mí. No perder la humildad que es lo que te llevó a hacer lo que posiblemente podré hacer. Claro. Vamos a poder llegar a tener. Sí, sí, sí. Estás ahí por la gente, ¿no? Exactamente. No podés. Puede ser un grupo, alguien musical. Sí, claro. Si vos a hacer la fama, la fama te la va a dar la gente. O sea, eso es lo que yo siempre digo más a dos de que sea bueno o no tan bueno, por ahí lo que entregás. Puede pasar eso, entras de otra forma, entras con una cuestión de piel, digamos, de aceptación de la gente o de buena onda por ahí. Sí, seguro. Claro. Y por ahí si entras por eso y después te olvidás como entraste. Yo creo que la misma gente te encarga de... Sí, sí. Te guarda el lugar, ¿no? Te basta. Sí, yo creo que sí. Te cortan las alas. Eso es. Que me parece por ahí que está bueno conservarla. Sí, sí, no hay que querer ser él. La humildad, ¿no? Sí, sí. ¿Qué les parece si tocamos? ¿Qué tema les gusta, por ejemplo, uno de los temas que más les guste hacer? Siempre arrancamos nuestro show con alma de reza-baile. Alma de reza-baile. Sí. ¿Qué les parece? Bien power, digamos, con mucha fuerza. Con mucha fuerza, bien. Tiene rock. De esas violas. Tiene rock. Tiene carrera rockera. Bien. ¿Quieren que lo hagamos? ¿Se animan a hacer? Sí, bueno. Dale, vamos, entonces. Vamos, qué bueno. 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 El baile ya ha comenzado, vaya por Santiago del Estero. Ya tumba toda la selva, es repicar de un bombo legüero. ¡Primerio! ¡Primerio! De fiesta toda la noche, a luz del brillo de las estrellas, bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina. Nochecita santiagueña, ardiente pura, ardiente pura, noche de plata, la luz sobre el monte, en lo brillante se desfagará. Que baile la telecita, luce y fragante como las flores Gritaba la paisanada y la pobre charla de Amoré Que busca la pobrecita, tal vez la danza le dé un consuelo Supongo que era un remolino, su pie descalzo, trompo de fuego Teresita, Teresita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna Te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perjuda Han pasado muchos años pero mi pueblo nunca te olvida Bailándolo, reza, baile para que tu alma siga encendida El baile la telecita, luce y fragante como las flores Gritaba la paisanada y la pobre charla de Amoré Che, pero que buen tema eh La verdad, una parada y ya tiene que poder que tiene ¿no? Sí, sale muy potente, sale muy potente Chicos, han andado mucho por la zona, por donde han andado, por donde fueron lugares fuera de la provincia, dentro de la provincia Sí, hemos andado fuera de la provincia, hemos ido a Frecreo, provincia de Catamarca Estuvimos tocando ahí en el festival del cabrito, que se hace ahí, o sea, el festival del cabrito original Porque en Quigilín no hay uno, pero dicen que es Trucho, el que se hace es Quigilín Exactamente, hay dos festivales de cabrito Ah, se disputan Si hubieras muy ido al de Quigilín no tendríamos que caer eso Claro que la otra es Quigilín Y bueno, eso lo hicimos, fuimos sobre el Pucho, fuimos, cantamos y esperamos la vuelta Por razones laborales y todo lo demás y... O sea, fue un viaje a Rey Lampago Exactamente Porque fue viernes Llegamos a los viernes Ah Y viado acá a Quigilín no tenés, ¿cuántos? 600 kilómetros? A Catamarca A Quigilín no nos cantó Se quedó de Quigilín Me quedé con Quigilín No, y vos sabés que a la ida, todo bien, ¿entendés? Y vos sabés que a la ida, todo bien, ¿entendés? Perfecto, el tema es a la vuelta A la vuelta Sin dormir, me toca, va a ver si me ha manejado yo Las paredes llenas que están ¿Tenís el cupiloto? No, que dormís Seis termos Seis termos de más que nos tomamos Así Pico, pico encima y ya hablaba Venga, ve, ya va porque yo me iba a venir así Y el piloto mío Y él iba con el patrón mío Con el señor Elvio Berto así Si, nos hizo la gamble, nos llevó, se cortó el revés Mira que está le mandando un saludo también Muchas gracias Muchas gracias Venía en mitad arriba, yo otra otra que viste la máquina Bueno, esa es un... Y la cita, ¿no? Y acá por la zona, digamos, lo que es Provencia de Córdoba por todos lados también Por dólares Sí Por dólares Y hay anécdotas así de las cosas de los viajes que han tenido Las cosas que se pueden contar, ¿no? Sí, obvio, obvio Fuimos al Chino Oeste Una actuación que... Bueno, un cumpleaños que era, no se recuerdo bien Hace... Hace... Hace muchos años Muchos años Más de diez años Y... El Papa de él Tenía en esa época un Renault 12 Un Renault 12 Y bueno... Él... Se los pedí así No sé por qué viene el tema No sé si no tenías auto, vos, qué onda No 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 Se los pedí así A todos A todos Le pedí así Y salimos A toqui toqui Claro ¡Claro! ¡Frutas! ¡Frutas andamos! ¡Joyas! Y un poco más caldo de frío ando, viste Claro Claro Pero cuando bajamos en esa época de... De la fruta 13 hasta Cachinoeste Era fripio Claro Y en esa época había un poco de Guadal Y eso es floja Imagínate vos ¿Cómo llegamos? No nos veíamos Adentro del auto Yo digo ¿Qué pasó? Está bumiando esto No, dice ¡Es tierra! Dice Pablo Llegamos a Cachinoeste No sabés En esa época yo tenía pelo Esas judías Estaban tapados en tierra Impresionante No, impresionante La ropa Bueno Esas son... ¡Anecdotas sanas! ¡Anecdotas sanas! La otra no la podemos Imagínate vos En un tiempo Que ocurrió la banda Estuvo el chico ¿De Acción? Martín Si El loco El pasa a boca en el traffic Pero hace otro Cabrón Pero hay que hacerlo Cabrón ¿Viste? Claro El loco Al taco Pasó ¡Pum! 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 Quedatías ¡Pum! cada día y empezó se ve buca y encima nos llevaron la plata después de, no sé si en 300 pesos si, acaban traen entre 40 no le pidieron el número no le sabían que pasa no se sabe es la dueña de acá chicos, ¿se acuerdan de alguna actuación por ahí, alguna presentación de ustedes que pueden catalogarla lo mejor dentro de las mejores presentaciones que tuvieron, o de ser una de las que más les gustó, por la respuesta de la gente por la calidad de los tocados, por el repertorio y la gente o vienen más o menos para Egipto para mí el festival el festival del anteaño el anteaño que tocamos el por primera vez que hicimos un chavadito ahí que el bicho se pasa el mismo ¿cierto? pero claro vamos a ir haciendo porque hay un tema que son temitas que levantan la gente ¿me entiendes? que el público uno que los conoce conoce los temas cantan, bailan y tienen ritmo ¿me entiendes? entonces de que pegaran en el festival de Pagano del agua ese ¿eso fue en 2014 o 2015? 2015 enero de 2015 enero de 2015 ahí fueron Revelación Revelación fue lo que dijo Julio sí exacto si hay el amigo Pepe de paso le mandamos algo a Julio realmente que nos ha querido porque nos ha gustado de la mejor manera en el festival gracias Julio excelente si se añade uno de los grandes espectadores muy bueno el mejor presentador si lo podemos hacer y por cerrar la nota por favor que diga eso esto es milagroso ¿lo llamas? ¿qué pasa esto? ¿qué pasa esto? ¿el tato y el chino? claro ¿y alguna presentación que por ahí te gustaría que quede por el olvido que así no lo tomo porque viste que pasa ¿no? has pasado por ahí estás con todas las luces estás bárbaro es un show bárbaro ahora que ves es que por ahí se ve que es el día o es ese salí de las manos antes de gracia cuando fuimos niño pasó en el piano no, que yo también me enganché el auto antes de entrar nomás enganché un tronco con el auto estaba mal dicho con la mano había empezado mal sí después de la vuelta estaba cerrado en la neblina horrible horrible mucha aparte de todo como afuera fluidísimo estaba lleno de frío estaba si, si poniendo duro nos tocó tocar primero ah, eso es complicado muy complicado la gente comiendo por ahí viste medio vino no aplaudió ni por casualidad y encima había otra banda que seguía después nosotros y nos hacía y se hacía un send entre ellos así viste como viste claro mal la onda mal la onda así mal la onda estaba criticando pero mal así mira que la peregrita son como lees así claro como lees el pico es el pico y vos vienes a fin de cereros que te están criticando así es el pico claro y eso por ahí te lleve un poco si se la pone loco ¿le vas a dar más? claro ustedes creen creen piensan vamos a hablar a nivel local vamos a hablar de lo que es los músicos de Villa del Rosario los grupos folclóricos de Villa del Rosario ¿ustedes creen que existe una cierta rivalidad o competencia acá entre los músicos de Villa del Rosario entre los grupos? nosotros tratamos de que no para mí no que no porque hemos organizado varias peñas y la gente que ha venido a tocar hemos tratado de tratarlo para que haya redundancia como parte nuestra como parte de nosotros pero como parte si es más allá de como que uno como a uno le gustaría que se traten cuando vos vas a tocar a otro lado ¿me entiendes? o sea ya sea ateniéndolo bien en el tema de la comida prepararle ¿entendés? para que se sienta cómodo el plástico claro y en lo musical digamos existe esa esa idea de que yo soy mejor con tu voz porque la mayoría o sea casi todos los grupos yo veo que tienen cada uno tiene su estilo tienen diferentes músicos con diferentes ideas van más sobre un estilo nosotros vamos por este y cada uno es el suyo me parece que hay buena onda porque las peñas los pago porque todas las bandas cobramos porque digamos que vivíamos de esto pero cobramos y los pago en las peñas toca la nuestra nosotros te devolvemos el pago tocando la tuve claro y eso me parece que yo creo que eso se ha dado más ahora hace tiempo atrás no era así no era así ahora hay mucha buena onda nosotros sentimos eso igualmente hay que partir para mí de la premisa en que la música no es para competir si vos querés competir anda a hacer otra cosa la música es un arte y es para compartir es para todo no es para competir si, si, si ehm así que ustedes queda claro que no compiten con la música no, no ustedes hacen lo que les gusta lo que tienen que hacer obviamente y eso porque te digo que hay un mito porque mucha gente en la calle este por ahí he sido una de las canciones a la que le han preguntado si si tal y tal ¿cuánto te compiten y tal? por ejemplo pases y yo siempre trato de decir esto no, no hay competencia acá lo que hay es compartir y tratar de que cada uno haga lo suyo en su estilo en su lugar exacto así que chicos ¿qué otro tema recién habíamos arrancado con ¿con qué arrancamos? con arma de resa baila con arma de resa baila con rock con casi rock casi rock ¿qué otro tema por ejemplo así poderoso podemos ¿qué les gustaría? ¿qué podemos hacer ahora? ¿una chacadera? ¿una chacadera también violenta? ¿tú y con la telecita? ¿o cirugía infierno? ¿cí lo infierno? ¿cí lo infierno? ¿cí lo infierno? ¡cí lo infierno! ¡vamos! 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 Y no sigas donde, cuando y donde, un sitio para escapar Aquella niña parecía tan feliz, niña no lo sé, pero es un sitio chico Llego intermedio, a donde lo llevará, cielo o infierno, cuando profundo no habrá Es un peiré, ordené su mar, canta el sueño, el hoguero, por la bruna y soledad Angustia vieja, yo no sé si volveré, yo no entiendo, a tu sal y te volveré Culpe y morena, con visto su corazón, una somberla, mara con tu canción Rendo en el velo, a donde lo llevará, cielo o infierno, cuando profundo no habrá Vamos andando y cantándole al pueblo